¡Bien chique! ¡Así que si no me puede pasar! ¡Qué plaza! ¡Señoros y señores! ¡Tremendo! ¡Tremendo animal! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahí podemos apreciar el juicio! ¡Ahora! ¡Señoros y señores! ¡Señoros y señores! ¡Ahora! ¡Ahí tenemos respawn en viste! ¡Qué tremendo animal! ¡Señoras y señores! ¡La máxima cárcel de la presentación! ¡De la empresa Romero! ¡Ahí podemos apreciar! ¡Estimados amigos! ¡Qué rapidez darle! ¡Lo que es el charatéco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Rapidez pura! ¡Va preparando la vacía! ¡En lo que será dentro de poco su segunda pesquisa! ¡Pueden apreciar! ¡Hace como que se registra un poco! ¡Ahí va! ¡Muy buenos amigos! ¡Bien chique! ¡Vamos a ver de bella! ¡Así es señoros y señores! ¡Ganando de raza mi una! ¡Ahí podemos apreciar este marido amigos! ¡Es una vacía altamente peligrosa! ¡Pueden apreciar sus pitones! ¡Bastante grandes! ¡Tumpe agudos! ¡Es una fiera! ¡Verdaderamente! ¡Ahí podemos apreciar señor, señor! ¡El tercer ejemplar de la noche! ¡Efectivamente! ¡Estimados amigos! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos! ¡Señores y señores! ¡Auncio! 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 ¡Qué pasa con los aplausos del rodeo! En la finalísima monta, explicamos amigos, ¡túbalas somos! ¡Puérdense a sus señores y señores! Ahí podemos observar como sigue reparando el todo el jinete, si ya se como no, a quedarnos con los amigos, ¡túbalas somos! Llamada en el gobierno, y es grande a Dios, ¡túbalas, vamos a comer! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Regalemos un cemento fuerte, ¡túbalos, señoras y señores! ¡Vamos, vamos! Ya como estamos, hay monta chilagiana, monta de exhibición, y esta es una monta efectivamente, una monta centroamericana. ¿Por qué centroamericana? Porque proviene de Costa Rica, así que esta monta la llamamos Monta Tica. Así es, en este bonito toro que más te pierdo en el arco izquierda, procedencia de la empresa de tradición Romero en el Salvador. Así es, toro de la raza Abraham Colillo, que vale.